Bueno, otro de los que se fue hoy es una de las cartas fuertes de Guatemala respecto de los Juegos Olímpicos. Me refiero a Charles Fernández. Esta misma tarde él partió hacia Tokio. Estos son los momentos en los que Charles llegó para participar, bueno, para tomar el vuelo que lo llevará hasta Tokio para participar en sus segundos Juegos Olímpicos. Con 25 años ya participó en Río 2016. Fue 15 en Brasil. Es una posición bastante importante la que tuvo. Natación, esgrima, tiro ecuestres y obviamente carrera. Es en lo que el pentatlón, Walter, que está esperando a Charles Fernández. Sí, y Charles Fernández que también es uno de los atletas guatemaltecos importantes que va en esta delegación. Recordemos que es medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Eso lo logró en el 2019. Así que esperemos que le vaya muy bien a Charles Fernández, Andy, que se ha preparado muchísimo para estas justas olímpicas que por todo el tema de COVID se fueron aplazando y aplazando, pero finalmente llegó el momento para los atletas guatemaltecos. Así es. Yo creo que es fundamental lo que usted mencionaba acerca de la preparación que ha tenido Charles Fernández, que estará compitiendo en pentatlón moderno. Desearle éxitos, ¿verdad? Por supuesto al guatemalteco, que estuvo también contando lo difícil que había sido poderse preparar para esta competencia. Pero yo creo que siempre va a ser Charles, dentro de todos los atletas que tenemos, por supuesto a todos les hemos deseado y a los que continúen les seguiremos deseando lo mejor, pero Charles siempre es de esos que llama la atención y que uno siempre espera que por ahí va a ser algo que le permita conquistar una hazaña en un tipo de competencia como este. Sí, ya en algún momento Fernández se ubicó dentro de los 10 mejores atletas en esa disciplina deportiva. Y ya platicábamos que ha sido medalla de oro en Juegos Panamericanos. Así que, por supuesto que se espera de atletas como Kevin Cordón, como Charles Fernández, como Erick Barrondo, que ya nos dio en algún momento una medalla olímpica, pues se espera siempre alguna sorpresa. Y ojalá que sea en Tokio en este 2021 la oportunidad para él. Definitivamente